Hace algunos días me mandó mensaje una chica para que le pintara este chalico de mezclilla con una flor y una frase. Bueno, más que una frase es el título de una de las poesías que viene en su libro que acaba de lanzar. Y esta poesía está inspirada en la desaparición de mujeres. Ya ves que no alcancé el transporte público y tuve que caminar por largo rato. Y la lluvia me sorprendió. Búsqueme en donde nacen las flores salvajes, que siento como crecen de mi cuerpo mientras desaparezco. Y me hago una con ellas.